He informado a la Junta de Gobierno de que vamos a iniciar contactos con el Gobierno de España para solicitarles que nos vendan, nos cedan o nos permuten la parcela ubicada en terrenos del Ministerio de Defensa, que ahora parece que tiene una cesión puntual, al Ministerio de Migraciones para construir el gran parque metropolitano que necesita Granada. Como podéis ver, la parcela que está en desuso tenía un uso militar, pero hemos visto por los acontecimientos recientes que esa parcela ya no tiene uso ni necesidad de ser suelo de defensa, por lo que entendemos que la mejor instalación que se puede utilizar en la misma, que se puede ubicar en la misma, es un gran parque de los que carece Granada. Son 105.000 metros cuadrados en primera línea de carretera nacional, en un complejo en el que hay 100.000 habitantes de los cinco pueblos que componen la base aérea y también muy cerca de las paradas de metro, por lo que podríamos estar unidos perfectamente no solo con la ciudad de Granada, sino también con la ciudad de Maracena y Albolote. Entendemos desde la Diputación que sería un complemento perfecto para el proyecto que ya está redactándose, que ya está funcionando, que es el del perímetro de la base aérea. Un proyecto que ya presentamos en su día, que es uno de los grandes proyectos estratégicos, con un perímetro de nueve kilómetros que va a permitir que todas las personas que a diario ya salen a hacer deporte en la base aérea tengan también la posibilidad de hacerlo de noche, ya que, entre otras mejoras, va a tener la iluminación de todo el perímetro. Iluminación, zonas de parques infantiles, zonas de parques para mayores, zonas de descanso. El eje este o este es el de... y el resto de la parcela, además hay que hay una calle que divide, hecha compatible que la parcela haya tenido la dirección de la base aérea, que se ha traído ya en tres metros...